Y sin hablar con Lucas, el licenciado, perdón, Lucas Zaracho con Z, del Zorro. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buen día, Marco, buen día, Mauricio, muchas gracias, muchas gracias por dar también a los demás compañeros y para toda la audiencia. Pasó bastante rápido este año, es un poco extraño incluso escuchar la última edición del mes, sí, usualmente escuchamos, pero del año es como, suena diferente, la paso bastante rápido este año. Qué rápido pasó, qué rápido pasó realmente, Lucas. Y bueno, y un año maravilloso para vos desde la óptica personal, porque culminaste tu carrera, ¿verdad?, de periodismo. Sos licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿así, eh? Sí, así mismo, Marcos. Realmente sí, es un año en el que puedo decir que aprendí bastante y coronamos de esta manera. Para mí es realmente muy valioso y muy importante poder cerrar ya este 2022, habiendo defendido mi trabajo final de grado, o la que final, como le dicen, iniciar obteniendo el título de licenciado en Ciencias de la Comunicación, y ahora ya a buscar otros desafíos acá adentro. A buscar y a plantearse nuevos desafíos dentro del ámbito, porque somos eternos aprendices. Y en ese tranco de cosas, es importante ir ampliando los conocimientos. Y creo que arrancaba en febrero y ya lo ha arrancado otra vez, ¿eh? Sí, en enero sería, ¿verdad? ¿En enero ya? ¿Qué fecha de enero? ¿Lunes 16 ya arranca? ¿Y ya tenés todos tus documentos? Estamos tramitando los que faltaban, Marcos. Mmm, qué bueno, qué bueno. Cualquier cosa avisársela, pues yo tengo algún tipo de conocido ahí en ese lugar. ¿Ojo? ¿Eh? ¿Ojo? ¿Ya le coge, eh? ¿Cómo? ¿Ojo? ¿Por qué ojo? Y con la oportunidad esa. ¿Qué cosa? Y con los conocidos, hijo. No, conocidos para que te faciliten rápido el documento, pues. A una vez se ve, no sé. La burocracia de... Burocracia, el papeleo. Claro. Sí, ya está, no está, ni bucado. Jodido. Lucas, hoy se realizó una extraordinaria en la Corte Suprema de Justicia. Sí, una extraordinaria que no estaba en plan de desmarco de hecho, ya nos enteramos cuando inició la transmisión de esta sesión y entre los puntos más resaltantes de lo que fue esta extraordinaria, la Corte finalmente habló de un dictamen que emitió desde la máxima instancia judicial respecto a un listado de 10 personas que habían recibido ya en el Ministerio de Justicia que podrían ser beneficiarias del insulto presidencial que se va a realizar este año. Y bueno, al final la Corte dio también positivo para dos de esas 10 personas que enteraban en esta lista, estas personas son Juan González y el otro es Cristian David, David Strogui Sosa, quienes entieren en esta lista científica que debe ser emitida ahora en el interior de justicia para que se pueda seguir un entranite correspondiente. Vamos a escuchar lo que al respecto decía la ministra de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Carolina Llanes. Sí, ahora vamos a escuchar lo que dijo con relación al indulto, creo que dos lo que fueron aceptados, dos indultos, de un total de 10, que se pasó en una lista de 10, se aceptaron dos porque obviamente se tiene que hacer una evaluación, una puesta a punto, puesta en escena, este no sirve, a quien le vamos a soltar, ¿verdad? No le soltemos a Josep Mengele, a Bruno Marabel, no sabíamos su nombre, habían sido... ¿Qué pasó? ¿Seguimos con el...? Ahí está. Vamos a escucharle a la doctora, a la ministra de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Carolina Llanes, que expone su parecer con relación a los indultos presidenciales. Sí, efectivamente, en virtud a lo establecido dentro del marco legal constitucional respecto a la figura del indulto, hemos recibido el listado proveído por el Ministerio de Justicia y Trabajo, a partir del cual se conformó una comisión interinstitucional para el análisis de los antecedentes y todos los requisitos legales exigidos para estos casos. Primero se verificó el marco legal que regula la figura efectivamente del indulto, luego la determinación de los requisitos básicos que debe reunir el interno para integrar la lista de candidatos a ser indultados por el Poder Ejecutivo, así mismo como la determinación previa de los hechos punibles que a criterio de la Corte Suprema de Justicia deben ser objeto de la evaluación por parte del Poder Ejecutivo, la presentación de las listas de internos de las diferentes penitenciarias en un total de 10 en un primer momento, que han demostrado buena conducta en su caso, y la presentación de los informes de los jueces de ejecución de las diferentes circunstancias a las cuales pertenecen estas personas privadas de su libertad. Finalmente, se hace un examen en particular de la situación de cada interno, realizado, confrontado con los remitidos por el Ministerio de Justicia, los jueces de ejecución a los efectos de dar el dictamen favorable o negativo según los supuestos que se presentan. Y se ha concluido en dar el dictamen positivo para dos personas integrantes de la lista remitida. Ellas son Cristian David Estrogli Sosa, 29 años, y Juan González Algarín, de 32 años. Ellos son los que tienen el dictamen positivo de la Corte Suprema de Justicia para ser beneficiados con la figura del indulto presidencial. Muchas gracias, señora ministra. ¿A consideración del pleno? Se aprueba el dictamen remitido. Por lo tanto, con la aprobación vamos a remitir, a su vez, al Ministerio de Justicia para que continúen los trámites. El segundo punto del horno del día... Bueno, estamos escuchando así a la ministra de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Carolina Llanes, quien hablaba sobre este análisis que realizaron dentro del Poder Judicial respecto a los candidatos más potables para ser acogidos con este beneficio otorgado por el Poder Ejecutivo y al final fueron dos personas, las seleccionadas, las que cumplieron con todos los requisitos. Entre ellas, obviamente, se hace un estudio de por qué tipo de hecho punible está privado de su libertad a la persona. Obviamente, en casos graves como unicidio doloso y demás, probablemente no cumplirían los requisitos. Pero en este caso, estas dos personas, Juan González y Cristian David Sosa, cumplen con los requisitos y ya quedan en esta lista que va a ser estudiada. Entonces, ya esto ha remitido al Ministerio de Justicia y, posteriormente, el Poder Ejecutivo va a tener que estudiar. Sí, señor. Y el otro tema, el tema del juez de paz de Puerto Pinasco. Sí, sí, sí. Así mismo, Marcos, la Corte finalmente suspendió sin goce de sueldo a este magistrado que, de hecho, según estábamos viendo, tiene incluso algunas denuncias por parte de los pobladores de la zona, que ya incluso está siendo tocado a nivel de los medios de comunicación, pobladores de este distrito, incluso del Departamento de Presidente. Ahí ya se movilizaron con la intención de pedir al ministro Salgaray la intervención de ese jurado de paz de la zona. Y ya ahora la Corte se ha excedido al respecto. Obviamente, esto lo propuso o lo informó al Pleno el doctor Cetar Garay. Incluso él habló de que el Consejo de Superintendencia ya había designado a una persona como interina de este juzgado, el almacenado Lino Carrillo. Y finalmente ahora la Corte, también antes de, digamos, confirmar a este juez o resolver que este juez sea el interino, le llamó la atención al Consejo de Superintendencia diciendo que esta decisión que ellos tomaron de forma prematura es extralimitarse en las funciones que ellos tienen como órgano dependiente de la máxima instancia judicial. Y la Corte finalmente tomó esta decisión de suspenderlo a este magistrado. Hablamos del juez Rafael Leonardo Martínez Palacios, juez del juez de Puerto Pinasco, que ahora está suspendido sin goce de sueldo. Y va a interinar en su juzgado el juez de Paz de Río Verde. Ya retiramos entonces el doctor Lino Carrillo. Sí, hay denuncias, videos, de todo ahí en el tema de Puerto Pinasco y que de inmediato toman esa decisión. Yo sé que le parece mucho al caso Claudia Jessica Mosquera, que casi nunca está en su despacho, pero la Corte no tomó ninguna sola medida al respecto. El jurado sí abrió una investigación, creo que la enjuició, pero hasta ahora no se resolvió ese caso. Y va a tener un enero, pues ya vimos lo de Villarrica, ella no se queda ni un solo día en enero. O sea, en enero va a disfrutar de sus bellas y paradisíacas vacaciones. En febrero seguro en los primeros 10 días va a pedir permiso por salud. En los primeros, los segundos 20 días por particular. Y así sucesivamente va a seguir sufriendo la gente del Guairá, ¿verdad? En este caso es la inmediata reacción del ministro Garay. Y bueno, y lleva a una suspensión sin goce de sueldo. Sí, así mismo es Marcos. Bueno, ya los vecinos de la zona estaban quejándose bastante sobre estas irregularidades que cometía este magistrado en sus funciones. Incluso decían que hay situaciones desagradables durante la gestión de este señor. Y ya finalmente en lo que fue una suerte de asamblea popular entre vecinos que se hizo en el municipio de Puerto Pinasco, ellos decidieron realizar la queja formal y visitar al magistrado, pero este no se encontraba en su despacho. Sí, nunca se encuentra en su despacho. Qué notable, ché. Y bueno, ¿qué por lo que asumen la responsabilidad? Sí, no va a cumplir, ¿verdad? Qué notable. Y bueno, ¿algo más, Lucas, para despedir el año? Sí, y por otro lado también, Marcos, la jueza penal de Garantía, Rosalito Montanía, rechazó el incidente de libertad por compulgamiento de la pena mínima y el cambio de calificación que planteó el abogado Álvaro Arias en defensa del exdiputado colorado Juan Carlos Osorio, que está imputado, entre otras cosas, por asociación criminal y tráfico de sustancias, estupefacientes, tráfico de drogas en el marco de lo que fue ese mega operativo a Ultran-API que se desarrolló a principios de este año 2022 en el mes de febrero y marzo, respectivamente. Entonces, este señor va a seguir privado de su libertad debido al rechazo de este incidente de libertad por compulgamiento de la pena mínima. La machucrada considera que no se ha cumplido aún ese plazo o ese cumplimiento de la pena mínima en razón de que los hechos fundibles imputados a este señor tienen un marco penal de 5 a 15 años. Hablamos de los hechos fundibles previstos en los artículos 21, 42 y 44 de la ley 1340 barra 88, que es la ley especial de drogas, precisamente. Hay que recordar que el exdiputado y expresidente también de la cooperativa San Cristóbal está procesado porque él habría utilizado ese consejo de administración de dicha cooperativa para facilitar, supuestamente, a la organización criminal a la cual pertenecían los hermanos Infrán y también el propio resulto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcez para que esta organización pueda introducir dinero que proviene del tráfico internacional de drogas en cuentas habilitadas a nombre de varias personas, entre ellas incluso el imputado Conrado Ramón Infrán Villar, para que así se puedan convertir estos derechos de créditos, mientras que el origen, el dinero, perdón, de origen, es utilizado también para otorgar incluso préstamos a los asociados de esta cooperativa. Entonces, de esta manera, Juan Carlos Osorio, supuestamente, aseguró al Plan Infrán que puedan disfrutar ellos, por decirlo de una forma, los beneficios provenientes del tráfico internacional de drogas. Así mismo. Bueno, Lucas, hasta el año que viene. Hasta el año que viene, señor. Muchísimas gracias y un saludo para toda la audiencia, también con los compañeros, ante todo este año. Gracias, Lucas. Llegó el momento.